Y hazme olvidarla por favor, hazme olvidarla, hazme sentir que no es la única mujer Tu rastro de ella es evidente y de mi alma, hazme sentir que no es la única mujer Y hazme olvidarla por favor, hazme olvidarla, hazme olvidarla, llena el vacío que dejó en mi corrupción Si una victoria con otro dice que se saca, si no me cargará con tu amor Si una victoria con otro dice que se saca, si no me cargará con tu amor